Entonces, voy a comenzar por un documento que les puedo pasar íntegro, digo, para que quien no quiera no lo tenga que estar fotografiando, tomando. Este archivo yo lo tengo preparado y les puede ser útil así como está, nada más que se cargue el... ¿Archivo, perdón? Bueno, un archivo para cerrar la idea, hoy comenzamos por redefinir la parte de timbre, que es la que más me importa y que generalmente lleva hacia esta plática. Pero tengo un pequeño documento que habla de que es como las definiciones más importantes de algunos términos, que por supuesto si quieren lo copian y si no, se los puedo pasar así como está, ya está preparado, ¿no? Entonces, pero quiero cubrir estos términos, por supuesto si hay algún comentario de alguien al respecto lo podemos ver, no todos los hemos cubierto perfectamente, pero prácticamente todos los he mencionado así de... nada más me voy a quitar esto para poderlo tener igual. Entonces, voy haciendo una traducción, lo tengo en inglés, pero voy a hacer la traducción. Entonces, el término de espectromorfología, que es una aproximación a los materiales sonoros y estructuras musicales, que se concentra básicamente en el espectro de las alturas y cómo se transforma o de su forma en el tiempo. Los conceptos y terminología de la espectromorfología son elementos o herramientas para describir y para analizar una experiencia de escucha. Las dos partes del término se refieren a la interacción entre el espectro del sonido, el espectro, sound spectra, y la forma en la que tiene para cambiar a lo largo del tiempo, la morfología. Esto lo cubrimos varias veces. El espectro no puede existir sin la morfología ni viceversa. Algo, y ni viceversa, algo tiene que ser formado o tiene que tener el... Su forma debe ser implementada. Y una forma necesita tener contenido de sonido. A pesar de que el contenido del espectral y la forma temporal y la forma espectra y su transformación en el tiempo están unidas indisolublemente, necesitamos conceptualmente entender y ser capaces de separar para el proceso de hablar al respecto. No podemos, en la misma respiración, en la misma bocanada de aire, describir la manera en la que se transforma y las formas en sí mismo. Cada uno de los componentes de los términos pertenece a otras disciplinas, visual, lingüística, biológica, geológica, que de alguna manera se comparte hacia otras disciplinas. Entonces es importante decir que una aproximación espectromorfológica limita o define los modelos y los procesos espectrales y los modelos y los procesos morfológicos y de alguna manera provee con un entorno o una serie de límites para entender las relaciones estructurales y los comportamientos que se experimentan a lo largo del flujo de escuchar una música. Como esto hay que leerlo y leerlo y leerlo y releerlo. Y la fuente, como ya les había mencionado antes varias veces, es Dennis Molley y su concepto de espectromorfología, que está en el libro de lenguaje, música electroacústica que les comentaba ayer. Esa es la editorial, ahí está la bibliografía. Y su segunda versión, que es del 86, y la segunda versión que se llama Espectromorfología explicando las formas de los sonidos, que está en la revista de Organized Sound de 1997. Bueno, no me voy a tener en todos así, pero este documento lo pueden copiar sin problema o lo puedo mandar a la cadena de mails, como quieran. Es un board que yo preparé ahí abajo. No lo tengo en el orden... Perdón, denme un segundo, porque tengo una duda aquí de... Ahorita voy a regresar a estos. Esto, esto es lo que me interesaba. El procesamiento de señal es un término técnico que se refiere, porque hemos estado hablando todo el tiempo de transformar sonidos, procesar sonidos, cambiar los sonidos, todo eso. Entonces, procesamiento de señal se refiere simple y sencillamente a la modificación de los sonidos o de la señal de audio o de video, ya sea digital o electrónica. Y muchas de las técnicas de procesamiento sonido que se utilizan hoy en día son para modificar partes específicas del sonido, sonido en particular. Pero lo que sí me importa es que se utiliza mucho en todos los textos y en todos los momentos la idea de procesamiento de sonido y de qué estamos hablando. No estamos hablando nada más de hacerle lo que queramos, sino de que existen herramientas específicas para cada una de las intervenciones que se le pueda hacer. Y el término DSP, que se encuentra permanentemente en todos los libros técnicos, se refiere a Digital Signal Processing o procesamiento señal de sonido, que se refiere a todos los modelos de procesamiento que se pueden aplicar a los archivos de audio, ya sea grabados, sampleos o lo que sea. El objetivo es transformarlos de cualquier manera. Es una definición que no es mía, sino de Rodolfo César, que por si alguien lo conoce, esa es su terminología. Y ahora quiero pasar a estos dos términos que son los otros que hemos... Solo cabe uno, pero ahorita bajo a... Entonces, textura que hoy salió en la conversación y gesto del cual hemos hablado varias veces. En la música electroacústica, no lo voy a traducir todo, pero en la música electroacústica, pero sí se los puedo pasar todo, por supuesto, en la música electroacústica la textura es sumamente útil como término para describir el carácter de los sonidos en varios niveles estructurales o secuencias de sonidos que en términos de su comportamiento general o detallado generan patrones. Dennis Molle usa el término para siempre combinado con el concepto de gesto y es un principio de estructuración de la música electroacústica fundamental en su teoría de la espectromorfología. Y ahora voy a la descripción de arriba, siempre empiezo por la segunda parte de ese párrafo. Bueno, en general se usa de una manera inconsistente, muchas veces se describe como los elementos instrumentales y vocales utilizados, sinónimos con timbre y sonoridad, la densidad vertical, la construcción de voces y partes, todo eso son maneras de describir la textura, la interválica de los acordes, la naturaleza monofónica, heterofónica, homofónica, polifónica, contrapuntística, de las construcciones musicales, pero se refiere más a esta idea de sobreponer y verticalizar muchos elementos, crean textura. Lo que me parece a mí importante desde el punto de vista de la música electroacústica es que es un término muy útil para describir el carácter de los sonidos a varios niveles estructurales que, pues, de alguna manera segmentar áreas del sonido. Y no confundir con el gesto, que es un término que se usa también, bueno, aquí dicen de manera inconsistente, describiendo la música, generalmente en términos de analogías y metáforas a actividades físicas o retóricas del ser humano, pero el término en música electroacústica también recibe un uso en áreas muy amplias que tienen que ver con la interactividad entre elementos y la espectromorfología, cómo se crean gestos espectrales. En el ámbito de la interactividad y de la construcción de nuevos instrumentos musicales, las interfaces que uno define y la traducción de los movimientos físicos son lo que eventualmente nos lleva a sus límites, a sus características de producción gestual, la capacidad que tienen de generar sonidos gestuales o gestos, que son estos. No voy a soltarlo, Dennis Molli ha escrito, bueno, bastante sobre gesto y textura, que son partes fundamentales sobre el concepto de la composición y el análisis de música electroestructural. Un gesto se refiere o se ocupa con una dirección de darle direccionalidad hacia un objetivo o a partir de un objetivo llegar a un lugar, como un gesto se preocupa por lograr algo, ir en una dirección, ¿no? Esa es una perspectiva, eso que dice aquí. Se refiere a la aplicación de energía y sus consecuencias. Es un sinónimo de intervención, crecimiento, progreso y está casado con causalidad. Según Dennis Molli en su teoría. ¿Por qué esto del progreso? Dennis Molli se refiere progreso a desarrollo... Como evolución. Evolución. Sí, evolución. Están tratando de encontrar como... Porque también dice intervención, ¿no? Que quiere decir participar de algo. Dentro de un contexto, no me imagino. Sí, a fuerzas. El timbre, ya lo vimos, pero les doy la... Lo pueden copiar. Esto ya no importa, esto no importa, eso lo vamos a ver después, esto lo vamos a hacer, estoy copiando porque los hemos usado, sonidos concretos, les voy a dar la dirección. Música para cinta, les doy la... Este... La definición. Lo que es sampleo, lo que es fuente sonora, que es la que estaba buscando. Este término se refiere básicamente, está generalmente asociado a la música electroacústica clásica, que es una composición que privilegia la noción de material, que es de lo que de alguna manera hemos estado hablando, y que es investigada y desarrollada, que se investiga esta idea de noción de material, se investiga y se desarrolla a lo largo de todo el proceso composicional en el estudio. Y en este contexto, una fuente sonora simplemente se refiere a el lugar físico de donde proviene un material. Por ejemplo, un ente que vibra, que es grabado en el estudio, una grabación de medio ambiente, un sintetizador que graba su salida. También se puede referir a las unidades básicas de estructuración de cualquier concepción de composición musical. Puedes decir, bueno, esta pieza está basada en fuentes sonoras de la boca, no guturales. Bueno, que puede ser una concepción o una estrategia de composición. Y, por ejemplo, como da un ejemplo ahí, las vocales o la granulación, los granos, los elementos, los átomos de sonido que se pueden extraer de, o las consonantes que se sacan de un discurso. Y después voy a estas que me interesa comentarlas ahorita, que estaban en el orden, que es esto. Soundscape, la traducción, es, digamos, normalmente es un término que justamente pretende no revolverse con composición electroacústica. Utiliza la tecnología igual, pero es, quiere decir, paisaje sonoro. Y la composición de paisajes sonoros es Soundscape Composition. Entonces, un Soundscape o un paisaje sonoro es, de alguna manera, un sonido ambiental o un ambiente sonoro que tiene énfasis en ser percibido y entendido de manera original, como era al principio. Es así que depende de una relación entre el individuo y ese ambiente en donde sucede. El término se puede referir a entornos actuales, pero también abstractos. Construcciones de composiciones musicales o montajes hechos a través de cinta, particularmente cuando se consideran ambientes artificiales. El estudio de las relaciones sistemáticas entre los humanos y sus entornos sonoros o sus ambientes sonoros se llama ecología del paisaje sonoro. Donde la creación y el mejoramiento y la modelación o la intervención en este medio ambiente es la actividad de diseño de paisaje sonoro. Y ese es un término de Barry Truax, el mismo que les leí ahí, que tiene su libro este de, el manual para la acústica, la ecología sonora, que trae un CD-ROM. No recuerdo en qué país no lo dijo a un compositor que ya tiene una compañía para trabajar el ambiente sonoro de un edificio, de una vivienda, ha pedido. ¿El diseño del edificio? No, el diseño sonoro. Sí, de una construcción. La antropología del sonido, la descripción muy sencilla tiene su... Sí, más abajo aquí van a encontrar también antropología sonora y eso que son diferentes ámbitos. Antropología sonora tiene que ver con la recuperación de los sonidos de los entornos que se van perdiendo, como harías antropología social o antropología de cualquier tipo. Ecología sonora tiene que ver con la protección de los ambientes naturales para que no cambien sus características de sonido. Hay posibilidades de reconstrucción que a través de la ecología sonora a las proyectos de reconstrucción de medio ambiente que están mucho más cercanos a las ciencias que a las artes, pero son proyectos multidisciplinarios muy interesantes. Uno que nosotros hemos hecho ahí en el CEMAS, no nosotros, sino por una de las residentes que viene y que el CEMAS se encarga de que le funcione, pero esa idea de ella es la reforestación en un área, unas ruinas que hay en un lugar que se llama Tzinsunzan de la cultura purépecha que es el área donde está el CEMAS en Michoacán. La nación purépecha fue una de las digamos sociedades que ayudaron de alguna manera a los españoles en contra de los aztecas cuando llegaron porque estaban subyudadas por los aztecas y bueno, esa es la área y era una nación muy poderosa y tenía, hay unas ruinas muy cerca de Morelia y hay varias ruinas, pero en esa zona está completamente deforestada y Tzinsunzan que es el nombre de la ciudad, del nombre de esta ciudad purépecha quiere decir lugar de colibrís y no hay un solo colibrí porque no hay un solo árbol y no hay una toda flor ¿no? es decir que antes había pero ya está todo talado y todo entonces esta artista canadiense que es una este un artista que que es artista pero se dedica a diseño del paisaje como a la jardinería artística ¿no? se llama diseño del paisaje está trabajando en un proyecto a que a través de la reforestación y de ciertas plantas y a través de reproducir sonidos de los colibrís va a generar un entorno en el cual se pueda vivir el lugar como si hubiera colibrís y donde hubiera pájaros y poco a poco van a crecer las plantas y van a regresar los colibrís de adeveras y va a quitar lo artificial y en teoría conceptualmente regresaría de alguna manera a un área a como era antes ¿no? ese es un proyecto digamos de no arqueología sonora sino recuperación del entorno ecológico sonoro que ella se llama Brenda Brown el hecho de grabar aisladamente diversas partes de un ambiente por ejemplo grabo aquí un instante de esta clase mañana grabo la caña mañana grabo otra cosa y lo reconstruyo y en la mezcla queda un producto ¿eso se puede considerar también paisaje sonoro o el paisaje sonoro tiene que ser auténtico todo lo que se recoge en el entorno a nivel global? ¿qué crees tú? no sé no sé ¿tú? ¿qué crees? bueno debe ser que lo que le interesa es justamente ¿no? es decir si tú lo que quieres es representar el sonido de esta esquina tienes dos maneras de hacer grabas esta esquina y la reproduces o haces un análisis de los elementos que la conforman y que le dan identidad los grabas por separado y los reacomodas enfatizando lo que tú crees que es más importante entonces un paisaje sonoro que tenga que ver con la conservación lo que pretende es eliminar al al artista o sea lo que pretende es grabarlo igual y conservarlo pero también puedes intervenir a nivel artístico con tu propia propuesta que puede ir desde entender que lo que hay es puro ruido y lo que quieres recuperar es el sonido de los pájaros que ya no se oye aquí entonces buscas una manera de decir bueno esta esquina antes de que el transporte público acabara con nuestra libertad sonora era así ¿no? también lo puedes hacer paisaje sonoro en sí mismo se refiere a la reproducción de cualquier entorno puede ser abstracto y puede ser sintético como dije tú puedes hacer un paisaje sonoro de Saturno y le puedes llamar paisaje sonoro estamos de acuerdo que no que tiene una intervención conceptual y tuya ¿sí? ¿ibas a decir algo? no no una pregunta sí la primera es yo creo que la que es que el futuro era viajar a lugares y escuchar a la naturaleza eso es cierto no sé no sé si Keif lo dijo la verdad no había oído eso en el libro de silencio habla básicamente de esta de esta idea de que hay mucho por escuchar cuando no hay música que escuchas tu propio cuerpo escuchas el ruido bueno toda la concepción de Keifiana actual pero esa frase en especial de que la música del futuro no sé si viene ahí yo no sé si conozco el libro de silencio pero pero escuchar el paisaje no de la música del futuro que yo creo que es más claro que cuando yo de eso hace 5 años por lo mejor que yo y la otra cosa era esa reproducción de paisaje eso no lo es como periodo para localizarse en un lugar para sentir la mente es una muy buena pregunta porque como le haces para transmitir la espacialidad de esos lugares también depende y por eso les queríamos este es como el proyecto de paisaje sonoro de recuperación del paisaje sonoro más conocido trascendente importante revolucionario hay muchísimos por ahí en la copia que les voy a dar de definiciones viene lo que es un soundwalk que es una caminata sonora que tiene que ver con no un paisaje de un momento sino como representas una trayectoria en un entorno natural que todavía tiene otras complejidades me acordé por esto de la reproducción una cosa es estar en un lugar y conocer lo que está sonando y a través de la tecnología conservarlo reorganizarlo o a través de la tecnología inventar un nuevo entorno y otro es que físicamente tú te traslades de un lugar a otro en una caminata y el sound esta es la página ahí la ah se movió ah si se apagó de acá el proyector pues no sé pero sigue si de acá se desconectó ya lo ya está una disculpa para los millones de televidentes ¿Vutura puede en cierto punto estar generando un paisaje sonoro o esto es una caminata sonora o no sí es interesante yo creo que no porque yo creo que lo que crea es decir si puede decir cuál es el paisaje sonoro abstracto de Vutura y lo de lo que hablamos de que es la mañana y ese entorno a mí me parece más si pero yo creo que eso es más una si fuera digamos suponiendo que sea un hecho que él trata de describir eso y le funcionó yo lo veo más como una aproximación programática ¿sí? que es de describir un guión inventado no es lo mismo que un entorno o sea soundscape se refiere a entornos naturales que pueden ser ficticios claro pero no es lo mismo que descriptivos yo diría o sea nada más para tratar porque si no cualquier término abarca cualquier cosa el tema de que yo salgo acá a la calle y grabo la calle tampoco es un soundscape o sí eso sí sería es decir pero es natural natural se refiere a que existen no de la naturaleza no de que sueles el campo sino de que están en tu entorno perfecto sí y se refiere a no tiene por qué ser desconferidos concretos no por eso a eso se refiere a hacer un paisaje sonoro de Saturno perfecto sería cómo suena el entorno mientras estás parado en Saturno una cosa es más narrativa y otra vez sí exacto el proyecto no le gustó mi definición porque no prende ya está en verde pero ahí está ya esa se quita solo porque la apreté dos veces pero para que puedan tomar si les interesa la página lo conozcan aquí pertenece Barry Truax y les doy un ejemplo muy concreto de un proyecto muy famoso de este grupo que esto es en Vancouver en Canadá en la Universidad Simon Fraser y el proyecto se llama el Vancouver Harbor Soundscape Project que lo que hacen es grabar en el puerto de Vancouver durante me parece 40 años o algo así en el mismo día y a la misma hora para ir viendo la transformación acústica que da la ciudad un proyecto que digamos que yo hice con interés de estas cosas que es lo que les voy a mostrar pero es bastante largo pero les voy a mostrar un ejemplo es en la selva tropical en la selva lacandona de México que es en la frontera con Belice más o menos en el área del sur instalé un micrófono en la selva ahí metidos con mi DAT todo tapado con una y grabé el minuto o sea de que cambia el reloj del 0 al 1 o sea el primer minuto de cada hora durante 24 horas después simplemente agarré ese minuto los corté en realidad grababa 2 minutos para tener los 30 segundos previos y los 30 segundos posteriores y poder hacer un crossfade y los puse todos en línea lo grabé durante 3 días para tener en realidad durante 6 para tener 3 versiones de cada minuto porque no podía estar ahí las 24 horas entonces iba en la madrugada y así iba y prendía había que caminar como unos 2 o 3 kilómetros y prendía el DAT no lo podía dejar grabando 24 horas porque la pila nada de eso funcionaba entonces iba lo grababa me quedaba 2 o 3 horas y luego regresaba descansaba de esa manera tuve a lo largo de esos días 3 versiones del primer minuto de cada hora de las 24 horas escogí las que para mí eran las más interesantes por actividad real ¿no? y las puse una detrás de la otra con 30 así nada más para que cuando para con el objetivo que tú pones un CD que dura 24 minutos la pieza dura 24 minutos la pones y si tú te vas le pones play y empieza y dice 0, 0, 0, 0 eso son las 12 de la noche y te vas con el player a la donde dice 4, 0, 0 y son las 4 de la media básicamente era un reloj que podías adelantar o atrasar para poder oír la pieza querías llegar a las 11 de la noche pues te ibas al 23, 0, 0 y ya para escuchar eso ¿no? el DAP ¿qué? el DAP o sea la grabadora de se ve que somos de generaciones muy diferentes es el digital audio tape que son los cassettes digitales este con lo que se grababa no había disco duro para grabar en digamos estos 1993 creo que es esta obra o 94 que la hice pero son sobre todo que graban en 48 mil o sea la mejor calidad y en en una cinta en una cinta es uno sí son unos cassettes pequeños o sí son parecidos a los cassettes de 8 milímetros de video digital similares no es que sean compatibles no son los mismos pero no había la tecnología de disco duro que hay hoy en día o sea en esa misma época un giga costaba más o menos 1500 dólares y un DAP la máquina sí costaba 2000 o lo que fuera máquinas portátiles con una pila gigante pero un DAP te daba 60 minutos de grabación y se usaban DAP para respaldar computadoras todo el audio y todo siempre se respaldaba en DAP como se usaba antes con cassettes no sé si lo se usaban DAP lo que pasa es que eso duró 3 o 4 años antes de que se abaratara muchísimo el sistema de disco duro y empezara todo el mundo a moverse no pero las memorias flash son de 2003 se empezaron a comercializar públicamente en 2003 2004 las de 256 megas que no te sirve para nada de audio no ahora lo pongo no los 24 pero les pongo la hora que ustedes me digan espérame un momentito no tengo tengo una ahora les voy a enseñar eso porque eso es importante una grabadora ¿se puede decir el clímax del lugar o del lugar? si es el clímax del lugar de actividad del lugar el clímax es en la mañana y en la noche o sea cuando hay mucho calor y mucho sol está todo tranquilo y en la mitad de la noche también ¿es una selva bofosa? no es una selva tropical como la digamos no es la amazonas pero equivalente es selva tropical ¿qué micrófono usaste? ese micrófono es un micrófono estéreo en ese caso es un Shure BP88 se llama es un micrófono grande que tiene pilas adentro y que es estéreo entonces nunca no importa cómo lo pongas nunca se puede perder la profundidad y todo entonces mientras no lo muevas lo que pasa es que tiene una cosa tiene una protección porque en el momento que lo prendía eso yo no lo sabía cuando fui como tiene electricidad como tiene no necesita phantom sino se electrifica el micrófono con las baterías se llenaba de animales que venían al micrófono de insectos y maripositas de esas de la noche y grillos o como le dicen saltamontes entonces en cuanto yo movía el record se pegaban y llegaban y se pegaban y entonces ya no funcionaba porque solo se dio de que están caminando arriba del micrófono y eso me di cuenta cuando ya estaba allá entonces tuve que ponerle una bolsa perforar y entonces hay de alguna manera un filtro de la bolsa pero ya estaba yo ahí y estaba a 2000 kilómetros de México y ya lo había ya no podía hacer nada ni modo que cancelar el proyecto y nunca pensé que eso iba a pasar ¿eran omnidireccionales? no es un micrófono era sí un micrófono sí es un micrófono estéreo y tú nada más perdón la cabeza de muñeco se decía por los dos referencias ah bueno sí porque hay unas que son como la cabeza de muñeco pero este es un micrófono ahorita se los enseño así normal grande ahorita me entró la duda si déjenme les es este digo nada más por si aquí hay mucho esa acá lo encontré rápido es este el micro entonces se abre de aquí lo destapas le metes las dos baterías tiene un cable muy bueno que es estéreo o sea el cable directo tiene sus dos salidas y tú escoges aquí los patrones y bueno tiene su cobertura lo sigo usando o sea ese es el que sigo usando hoy para muchas de mis grabaciones de afuera y tú está buenísimo y es este ah pues ahí está atrás ah no dice cuánto cuesta pero no es o sea es un micrófono hay muchos micrófonos mejores hoy en día pero más o menos cuánto cuesta cuánto cuesta no sé pues vamos a ver a ver ahora le pongo cuánto este a ver en cuánto lo venden digamos en ebay o algo así no sé no creo que lo sigan haciendo pero por ejemplo mira aquí en estas fotos de google está instalado con su máquina para con su antena no pero es para eso para este es y este es el cable que es lo que digo que está buenísimo hoy en día suena tonto pero esto es una maravilla o sea trae un cable de zinc que tiene todos de un lado y después se separa ah tiene ese sí es fantástico eso y el 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 precio ¿cómo veo el precio de esa cosa? sí tú apúntalo y lo lo ves ahí está güey digo ya me ya me interesó saber su precio ¿no? a lo mejor tengo acá está ah mira creo que sí lo siguen haciendo por lo visto porque sí lo veo en la tienda en la que casi siempre compro las cosas 759 dólares dice sí ahí está oye nada mal sí bueno se supone que vale ya sabes 9.50 y te lo dejan en 7.59 le voy a decir al chico de Semaz que lo cuide con más siempre lo trae de aquí para allá y el otro día el cable estaba en el piso le voy a enseñar esto para que vea a ver si no pone atención si me estás viendo en el video Jorge cuida el micrófono porque lo vamos a cobrar bueno entonces acá está la ese es el el archivo 24 minutos que tiene este es el archivo de entonces ¿qué hora me dijeron que íbamos a oír? 3 de la tarde 3 de la tarde es 15 15 horas ok ¿qué tal si oímos bien las 3 de la madrugada? vamos a oír las 2 vamos a poner las 3 de la tarde y luego les pongo las 3 de la madrugada y vamos después todo no está bien es que es muy silencioso no sé por qué no sonó tras las 2 de la madrugada КА expativos lasciar en va national via Lore 25 23 27 22 25 25 22 29 29 cum 28 25 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 comunicándose a 15 kilómetros y lo que pase en medio a nivel de frecuencias no va a interferir la frecuencia de comunicación y que en la urbe eso sí pasa todo el tiempo bueno pero eso es por nuestro sistema auditivo porque es decir si tú tuvieras la capacidad de ubicar una frecuencia específica y de tú transmitir en una frecuencia específica nos podríamos comunicar sin que nos estorbe nada o sea es cierto lo que dices pero es más por eso o sea el murciélago puede estar en la ciudad y que esté todo y de todas maneras va a funcionar por el ámbito frecuencial que utiliza si tú pones para la gente que ahí trabaja porque estas cosas yo las he hecho siempre con la oportunidad que he tenido de acompañar como asistente, esclavo a mi esposa en sus proyectos de biología y entonces que me tengo que cargar y que bueno soy malísimo pero entonces siempre aprovecho y hago las grabaciones entonces en los proyectos de cazar murciélagos por ejemplo si tú pones una red que no tiene la cuadrícula grande el murciélago no cae el murciélago la encuentra sin ningún problema ¿no? tiene que ser unos cuadros a nivel de que un murciélago pequeño pasa a casa tiene que ser lo más grande posible porque si no la encuentran ¿por qué? porque ya y tiene que ser súper delgado los hilos y muy poros para que realmente no tengan una interacción con esas frecuencias prácticamente nada porque si no la si no cae y una red pequeña súper tosca agarra cualquier pajarito como ellos no funcionan con el mismo sistema caen todos ¿no? pero es impresionante el nivel y bueno los murciélagos en realidad son excepcionales en ese sentido pero este es el el mono ese mira no es es el tamaño de una cerveza no es cierto pero ese es el el mono ahullador claro que hay diferentes tipos hay uno que no sé si es este yo no sé tanto de eso pero hay unos que son un poco más grandes que he visto de otras selvas y eso que sí puede ser pero no es el mandril que te imaginas y sobre todo en la selva suena como un león ¿no? suena como como si fuera un jaguar o sea si piensas en la selva dices hay un jaguar porque uno de la ciudad cree eso ¿no? y eso es lo que él quiere que tú creas y eso es lo que que nadie se meta con él ¿no? exacto pero es así tampoco se ve muy amigable ¿no? pero eres colombiano ¿este? sí ¿cómo lo reconoces? ah yo pensé que yo pensé que por el parecido no lo sé no bueno nunca nunca lo tiene nunca sabes pero y este porque es como una botella de refajo ¿no? ¿no se llama así la cerveza con coca cola? con colombiana con colombiana ese es refajo ¿no? entonces este ahí en el perdón en la en la pieza entonces se escucha bien ¿la versión pequeña ¿cómo escogiste? la hice para un proyecto fue un encargo de una compañía de discos francesa que hizo unos discos sobre música con música hecha con tecnología sobre animales pero de esos minutos ¿qué escogiste? o sea ¿cuánto tiempo podiste de cada...? es variable o sea la recompuse porque yo tenía que durar 3 minutos ah sí es un disco que era sobre sobre sueños pequeños sueños ¿pero es proporcional todo el tiempo? no hice es el grande sexy las cosas que me parecen desde la mosca hasta el audiador ¿el 1.1.30 no es proporcional? no no es proporcional está digamos cronológico pero algunos duran más no pues lo de los monos aparecieron 3 veces en el día y los puse todos ahí pero por eso muestro este porque tiene que ver mucho con sobre todo se entiende un poco el gesto miren en el de duración completa este digamos si empieza a las 12 de la noche nada más les voy a mostrar esto está eso con el fading del principio y ya muy poca actividad te vas aquí aumenta la actividad 4 de la mañana empiezan los pájaros por ahí deben estar ahí tuvo uno y va a haber más 5 empieza a bajar la actividad o sea cambia se van algunos de los grillos más bien no es que se van sino que los que estaban ahí alrededor dejan de cantar y cantan otros ¿no? otras se llaman chicharras en México son como y empieza a ver como y aquí en la mañana y aquí en la mañana es cuando aparecen los changos changos monos micos como sea más o menos por ahí cerca de las 6 había todo el tiempo pero es que para mí si no aullaban en el minuto del 0 al 1 no entraban no los grababa yo iba caminando y estaban sonando pero no los grababa no, es también una es una especie de saltamontes enorme que me quedas así si, suena así pero bueno luego digamos más cerca de la media mañana que es esa parte que está en el sueño pero no hay insectos prácticamente en este tipo de grabaciones he quedado previo antes de la grabación nada así como nada si ahí se oye la máquina no sé seguro si es el generador o otra cosa la verdad no me acordaba de este o sea no me acordaba de este tan temprano probablemente es el generador el generador está a 13 o 14 el autobús es el que pasa del otro lado del río como a 3 kilómetros o 4 no pero es una o sea si estás supongo que estás ahí no puedes hablar o sea es una máquina como para generarlo ahora no la vi eso me dijo el señor que creía que era a mí no me consta que era porque yo le pregunté al del campamento que era ese ruido dijo el generador de no sé qué dónde estaba pues a 10 kilómetros tampoco le puso mucha importancia a mi pregunta él no lo podía creer el que yo fuera ahí caminar los 2 kilómetros para grabar y para dije ¿por qué no grabas te dejas grabando? él estaba ahí toda la noche viendo televisión con la música ahí no lo pensé pero justamente por eso lo muestro porque pues puse lo que me encontré y tampoco tampoco soy un purista el paisaje sonoro porque no es para nada mi especialidad ni nada nada más me interesa estos materiales los utilicé para un disco son materiales parte de ese disco de paisajes no controlados que utilicé para una obra en especial que es a lo que iba nada más les quería enseñar cómo entonces de un paisaje digamos de alguna manera en teoría puro de ecología acústica entre comillas aunque yo no tuviera eso presente cuando lo hice pasé a la adaptación para un proyecto específico sin alterar los materiales pero metiéndoles tijeras digamos eso es básicamente lo que hice para el sueño y después para esta pieza una obra para ensamble que hice en la misma época esta es una pieza del 90 y poco un año después o algo así que es parte del disco que igual que la que la pieza que les comenté de flauta la que vimos ayer que se llamaba Abel que se que se conecta con la voz de las grabaciones que hice o la pieza que por ahí les copié de guitarra que tiene los micrófonos escondidos esta pieza funciona igual con grabaciones de micrófonos en la selva escogidas aleatoriamente pero la idea del disco es que trata de encontrar una manera de vincular y de conectar la experiencia del público la presencia del público con los paisajes sonoros con los que sucede son cinco piezas una es para piano dos son para piano una es para guitarra una es para flauta y esta que es para ensamble que es una pieza que lo que utiliza es un sistema de micrófonos que empieza a grabar la sala un poco antes de que empiece el concierto y entonces empieza poco a poco sin patch de max ni nada todo es manual yo sentado ahí en la mesa porque no tenía el max en ese entonces era puro midi entonces empieza simplemente a grabar y amplificar y el público de pronto se da cuenta que ya no es el o sea está sonando como el público a todo volumen que es esto que están oyendo acá como el público en la sala antes de empezar esa pieza se toca o al principio o después del intermedio a la fuerza si no, no funciona entonces hay un momento en el cual ya es tan obvio que no hay tanta gente como se oye que como que la gente se da cuenta que ya empezó la pieza y entonces ya empieza la parte de la electrónica que es lo que están oyendo ahí esa es la versión de disco ya editada pero y los músicos se paran del público y como que cada quien agarrara su instrumento como si estuvieran con el público y decidieran que van a tocar ¿no? más adelante ya está tocando el ensamble bastante melódico pero en un entorno que viene de las grabaciones que ya oyeron en la selva está en ocho canales entonces el ensamble está en medio y se oye como si estuvieran tocando donde estaba el micrófono y es un ensamble pierdo o sea tiene chelo tiene piano tiene clarinete tiene este flauta bueno me va avanzando la pieza se va convirtiendo en una serie de paisajes sonoros que tienen que ver más en ese lugar de la selva que les dije que es la selva lacandona es donde en el 94 se dio el levantamiento del grupo de los zapatistas en México para quien haya oído al respecto que es el territorio específico que declararon independiente en diciembre del 94 ¿no? en enero o sea el primero de enero del 94 perdón diciembre del 93 que es justamente ahí de hecho para ir había que pasar 50 mil retenes y a mi esposa le piden papeles y no te dejan pasar y ahí no hay servicios de salud todo en ese eso no era el 94 pero este era un par de años después hasta la fecha sigue siendo el territorio zapatista después de cuántos años van y ahí es donde está Marcos y todo pero a la mexicana digamos ya el país funciona con eso ahí ¿no? pero entonces se va transformando la selva a lo que yo consideraba en ese momento que que estaba pasando o sea quiero decir meto paisajes sonoros de otro lado ¿no? un poco más adelante la música cambia aquí perdón aquí es un área que a pesar de que es natural permanentemente sobre todo en esa época estaba patrullada por helicópteros del ejército todo el tiempo que le dan la vuelta al público que revisen que revisen un montón de ellos y lo que ha sido la historia de este mundo y lo que ha sido la historia de este mundo y que tenga la obra de este lenguaje es de conocer de qué lado ha estado la paciencia de qué lado ha estado la paciencia ¿De qué lado ha estado la paciencia? ¿De qué lado ha estado la paciencia? ¿De qué lado ha estado la paciencia? Pero este proyecto de cómo interactúa en la música contemporánea con el público que va a la sala de concierto tenía varios aspectos. Este de uno en donde todo el mundo habla y que solamente se preparan para ir al concierto cuando salen los músicos. Entonces de esta manera como que se rompía un poco con eso. La pieza de guitarra que les di tiene una cosa, una parte en medio en donde el guitarrista está tocando la pieza normal, digamos, música contemporánea con electroacústica y de pronto aparece como un grupo folclórico. Y él en realidad empieza a seguir exactamente como tocan ellos y hace su cadencia final porque toca exactamente la cadencia y entonces termina. Y el público, lo digo para que si algún día la toquen tienen que saber eso. Es una cadencia, termina y en general cuando la gente aplaude en ese momento. Entonces el sistema de audio empieza a grabar los aplausos y utiliza los aplausos, empieza a regresar los aplausos hacia el público y se vuelve el material de la segunda parte. Entonces cuando termina la pieza y ya hay otra relajación del público, ya nadie aplaude. Nadie cae y nadie se va a permitir que lo engañen dos veces en la misma pieza. Un poco con esta idea de que en la música contemporánea no tenemos la menor idea de cuándo acabó, cuándo no. O sea, nadie entiende nada de la forma, nadie entiende ni qué está pasando. Entonces tiene que ver con la relajación física del intérprete para que tú sepas que ya puedes empezar. Que es totalmente ridículo. En la que se llama, no en sinapsis, sino en la otra, que es este momento. Lo tengo, no la voy a poner toda porque dura como 14, 13 minutos. No sé si nos pasan tres horas. Sí, sí, es la que copié después, les pasé las tres. Sí, seguro. La que me preguntaste de los micrófonos en el cementerio. Sí. Es esa. Ah, claro. Que es esta, ¿no? Que tiene un momento. La de la grima. Exacto. Que tiene este... Que es este, nada más que como es una pieza larga, nada más les voy a mostrar ese momento porque... O sea, la pieza está sonando normal. Esta es una pieza que yo escribí creando el puente sonoro, como les había dicho. Es decir, escribí unas ideas de guitarra. Después las trabajé con el guitarrista. Después las ajustamos. Y después lo que hicimos es... Ya tenía la partitura con la duración que tenía que durar, que es una pieza de 12, 13 minutos. Y fuimos al subterráneo, al metro de la Ciudad de México, que tiene un par de líneas que son inmensas. Entonces, muy temprano, en la mañana, en domingo, nos metimos en la primera estación. Y entonces se paré con una cinta, un área del metro muy pequeña, para que él se sentara a tocar. Entonces, puse los micrófonos en el vagón. Eran seis, me parece, a lo largo del vagón. Y él lo único que tenía que hacer es tocar la pieza, de principio a fin, mientras el vagón andaba. Ida y vuelta a las cuarenta y tantas estaciones que son. Debe ser como una hora y cuarto de ida y una hora y cuarto de regreso. Tocando la pieza y al terminar, descansar un momento y volverla a tocar. Que le diera tiempo de tocarla cinco veces en la ida y cinco veces en el regreso. Y yo grabé todo, eso fue todo. Y después elegí las cosas que sucedían, interesantes de sonido, interactuando con él tocando. Y eso es lo que utilicé para la cinta. Entonces, va tocando en el metro y se oyen, por ejemplo, se suben otros músicos. Algunos músicos se suben y como que se respetan porque como van a pedir dinero, se bajan del vagón. Porque cuando hay uno no se suben ellos. Algunos se suben pidiendo cosas, algunos se suben pidiendo otras cosas. Algunos se suben, en México hay los que se suben vendiendo los discos y las cosas. Entonces, suben con su música a todo volumen y sobrepasaba todo. Entonces, eso va sucediendo a lo largo de la pieza. Hasta un momento. Ahí. Entonces, está todo. Ahí se va a abrir de armónicos, la cinta lo envuelve mucho. Ahí se va a abrir de armónicos, la cinta lo envuelve mucho. Como esta es la versión del disco, se hace una pausa y entran los aplausos grabados. Esa grabación de Están muertos o Están dormidos. Pues la gente aplaude y de repente empieza a aplaudir. Y ya se transforma con el... Ya sigue la pieza y luego no aplaudan al final. Están muertos o Están dormidos es una de las grabaciones aleatorias, esas escondidas en las tumbas. De la niña que le preguntaba a su mamá, a los que estaban ahí visitando. Entonces, yo siempre la pongo porque la gente como que no aplaude y entonces se oye una niña que pregunta si están muertos o están dormidos y en general la gente se ríe y como que aplaude. Y ya el guitarrista se hace así. Y entonces todos aplauden y ya se sienta. Y entonces la computadora... Y al final quedan todos enojados y no aplaude nadie. En general no aplaude. Eso es lo del cementerio, ¿no? ¿Eso qué? Del cementerio. Del cementerio, sí. Sí, sí, es grabado ahí. Entonces se supone que si uno la hace tengo que hacer esta grabación... Tienes que... Bueno, puedes dejar la cinta y ya tienes los aplausos que entran. Sí, no necesitas más ni nada por el estilo. Lo que tienes que hacer es esa gestualidad de que terminó la pieza. Si no la haces, nadie aplaude, todo uno se queda sentado así. Depende, porque es eso, porque nadie tiene idea ni qué está pasando y lo van oyendo por eventos y hasta que el guitarrista te transmite que ya terminó. Es como cuando en la música de cámara todos se quedan así. Y hasta que se relaja el músico, entonces ya todo el mundo se relaja. Es un poco ridículo, pero así es. Sí, o que sea una cadencia totalmente apoteósica que está llegando. Bueno, sí, que la gente empiece a aplaudir. Desde que le faltó el segundo, tan, tan, y luego dice tan, 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 y ya todo el mundo está aplaudiendo encima, ¿no? Pero bueno, entonces esa es un poco la idea del trabajo, de cómo a partir de un paisaje sonoro o un elemento acústico casi ecológico que podría ser de conservación, si quieres, de la selva, después se puede hacer un trabajo más de edición, en donde aplicas algo un poco más personal de que lo intervienes y lo recontextualizas un poco en su sentido y después lo utilizas para otra pieza en donde ya le puedes poner más exitosas o menos exitosas, pero tu perspectiva política o lo que quieras te puede funcionar, gustar más o gustar menos, pero lo haces con los mismos materiales y empiezas a encontrar métodos en donde los sonidos que son de alguna manera concretos, originales de otro lado, utilizas lo que culturalmente significan para recontextualizarlos. Evidentemente, si yo no les explico qué es el presidente y qué es la zona zapatista, incluso en México hoy, 16 años después, ya la voz de ese presidente no la reconoce nadie, ya nadie, o sea, los jóvenes de 25 años tenían 9, 8, pues no ubican a ese presidente como el sopapo que era, entonces ya no saben, entonces ya va perdiendo esa identidad la pieza de alguna manera, hay que explicarla como pasó el otro día con Raúl Velasco, que alguien me preguntó, que en realidad también ya después de 18 años, de que ya no solo no está en la tele, ya murió, ya nadie lo ve, ya pierde esa identidad, o sea, son piezas que caducan en ese sentido, que requieren de toda esta explicación para tener significado 20 años después, ¿no? Bueno, entonces hacemos un descanso y seguimos. Gracias. 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 Gracias.